Séptima semana de subidas consecutivas para el IBEX 35, que cierra esta semana en concreto con una subida acumulada del 1,65%. Por fin, el selectivo ha conseguido un cierre semanal por encima de la resistencia de los 10.210 puntos y se encamina hacia la próxima en los 10.400. ArcelorMittal ha sido el valor más alcista de esta sesión al subir un 2,5% tras presentar sus cuentas trimestrales este mismo viernes y anunciar que ganó un 20% más. También en verde han destacado las subidas de Celnex del 2,2% y las de ACS y Gas Natural, las dos con subidas del 1,3%. En cambio, Siemens Gamesa ha sido el valor más bajista, se ha dejado un 1,8%, seguido de Acciona que ha caído un 1,7%. La Energética también ha presentado sus cuentas trimestrales este viernes y ha anunciado que ganó un 3% más, hasta 61 millones de euros. En el continuo ha despuntado SACIR, que ha subido casi un 7% tras una mejora en la recomendación por parte de Societe General. En Europa, signo mixto, con leves caídas en